Bueno, eso va a depender mucho de las condiciones ya del paciente, ¿no? Siempre les comento yo a los pacientes que uno como cirujano, pues va a buscar siempre que el resultado sea el mejor. Eso es lo que vamos a buscar siempre, pero lamentablemente no es así. No es siempre que obtener el mejor resultado, o siempre, lamentablemente no lo es, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Bueno, pues hay alternativas que podemos llevar a cabo para mejorar ese resultado que no fue el ideal o no fue el que buscábamos. Hay muchas alternativas para buscarlo, ¿no? Ya sea retocar la cirugía, ya sea arreglar algunos detalles con medicamentos, con retoques, con procedimientos pequeños, con necesidad local, se puede hacer. O incluso llegar a realizar una nueva cirugía. Y justamente eso es la respuesta a la pregunta. ¿Qué garantías puede hacer un médico cirujano que hace una cirugía y el resultado no es el adecuado o no es el que esperábamos? Bueno, la garantía puede ser poner mi máximo esfuerzo otra vez en resolver el problema que te haya generado la cirugía. En resolver los pequeños defectos, deformidades, detalles que tenga tu cirugía, me comprometo a resolverlos. O incluso, si es que tu resultado no fuera adecuado en otros aspectos que requiera incluso una nueva cirugía, pues mi garantía incluye en que voy a poner de nuevo otra vez mi esfuerzo, otra vez mi dedicación, otra vez mi empeño, en que tu resultado ahora sea el mejor que podamos.